Hoy ha estado rodando un caso importante que en su momento fue un escándalo para todo el país y que ahora entonces en la etapa procesal ha generado novedades. Me refiero a que jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago variaron la coerción, la medida de coerción de prisión preventiva a Domingo Hinojosa Ceballos. Es el hombre que mantiene prisión y ha sido enjuiciado por la muerte a tiro de Antonio Castillo de la Rosa, padre de Kimberly Castillo, ex Miss República Dominicana. Los jueces variaron la medida de prisión preventiva a garantía económica de 20 millones de pesos, mientras que el juicio de fondo fue pospuesto para el próximo 7 de septiembre en el Palacio de Justicia de Santiago. Y ahora quiero darme a explicar o dar a entender... Salía cuarto, vamos a ver aquí precisamente en el replay. Muy bien ahí agarrando la parte interior Campbell, olvidándose de la lucha... Cuando se vence el plazo de la prisión preventiva, como en este caso pasó, entonces se ven esta clase de lagunas. Vamos a ver las declaraciones de los abogados. Próximamente vamos a conocer el juicio, esperamos que se haga justicia y el señor reciba la pena máxima por el horrendo crimen que ha cometido, que ha dejado a la orfandad a todos sus hijos e hijas. Si nosotros no paramos ahora, si no lo demostramos a las personas que salen todo el día a hacer el mal, de que basta, de que ya está bueno, de que hay justicia en República Dominicana y que se va a cumplir, entonces vamos a vivir todos los días viendo muchos casos como el mío. Por consiguiente, sigue la misma prisión preventiva, porque 20 millones de pesos para Domingo Hinojosa Ceballos es de imposible cumplimiento. De manera que la prisión preventiva sigue en lo que nosotros entonces damos el siguiente paso, que es apelar esa resolución, irnos a la Corte y tratar de convencer la Corte de lo que es el mandato legal del artículo 241. Se habla del cese, no del cambio de esa medida por otra. Abogados del imputado dijeron que la medida es improcedente y que apelarán la decisión del juez previo al juicio. Recordamos que Antonio Castillo de la Rosa fue ultimado a tiros tras alegadamente sostener una discusión con el victimario y esto por un rebase en la avenida Juan Pablo Duarte de Santiago en un hecho que pasó en la ciudad de Santiago.